La abeja Seguridad es una abeja de constitución robusta, con un bigote peludo y una nariz rojiza y distintiva, que viste un uniforme de policía eduardino y un casco de custodio, con guantes blancos, pantalones negros y zapatillas azules. Hoy vamos a ver sus curiosidades. Curiosidad número 1. La abeja Seguridad actúa como un oficial de policía británico. Como lo demuestra el grito de hoy, hoy, hoy. Y el atuendo que usa, aunque curiosamente usa la jerga estadounidense, anticuada de Andy Griffith, es quema en su pantalla de muerte. Curiosidad número 2. Su barbilla es amarilla, pero en su pantalla de muerte cambia a blanca. Curiosidad número 3. La abeja Seguridad parece estar inspirada en una amiga policía de las caricaturas Ants in the Plants de 1940, ya que ambas tienen diseños similares. Curiosidad número 4. Este diseño puede haber sido inspirado por Buzz Deby, la mascota de Honey Nut Cheerios. Curiosidad número 5. La personalidad de la abeja Seguridad es similar a la de un funcionario estereotipado, que se esfuerza por proteger y servir a su raza, como es su deber. Al igual que Rumor, también cree que Cuckhead y Magman están aquí por la mierda del lugar del contrato del alma de Rumor. En los cómics de Cuckhead y The Cuckhead Show, se desempeña como el equivalente de I'm Wild Isless a un oficial de la ley. Y hasta acá llegó el video. No olvides suscribirte, compartir, dejar tu me gusta y también activar la campanita, por supuesto. Muchas gracias por ver, dejen sus ideas para el próximo, así que nos vemos en el próximo video.